Buenas chavales estamos en otro vídeo esta vez vamos a por los peces gatos del río del congo como todos los bagres se pescan por la noche y casi todos en el mismo sitio y queréis saber qué sitio es mirar este vídeo que pongo aquí arriba donde se ve el sitio donde más rápido es subir experiencias pescamos por la noche todo prácticamente todo se coge en el mismo sitio una misión muy muy fácil solamente vamos jugando con debu y anzuelo por lo demás paciencia y con cañas de fondo no hay mucha historia también nos pondré un enlace a la mejor equipación al nivel 70 y en próximos vídeos tengo que hacer la mejor equipación a nivel 80 aquí tenemos el primero como siempre coordenadas cebo y el anzuelo que lo habéis visto mientras lo estoy sacando vamos a por otro más perdonad que no ponga la webcam entiendo que aquí lo que queráis ver dónde se consiguen los peces y de qué forma y verme el careto pues sirve de muy poco y tengo aquí esto que parece un antro ahora mismo de lo desordenado que lo tengo como veis es simplemente ir jugando con el cebo y los anzuelos apropiados y van saliendo van a salir todos menos uno en esta misma ubicación la caña de boya en este mapa siempre la tengo a dos metros de profundidad pero todo lo que sale con boya sale también con fondo así que no hay no hay problema no hay historia no seas peleón quiere venirte conmigo ahí se nota por la cantidad de ondas que hace en el agua que es un bagre 100% en este sitio por el día salen los peces tigres y por la noche los bagres aunque por la noche te puede salir también algún pez tigre como habréis visto si habéis pasado al vídeo de o podéis verlo al terminar al vídeo de cómo ganar experiencia en el río del congo y y y y y y toda la información vamos a por el siguiente poco apreta esto este no me lo esperaba yo por aquí, este sale menos en esta zona pero ahí lo tenemos bueno pues queda el último, está saliendo tirado, todo en el mismo sitio, todo en el mismo día, y el cebo que lo habéis visto ante el cebo lanzuelo, este es el único que hemos cambiado de ubicación y ahora cuando salga os pondré las coordenadas como siempre, cosas fáciles, aquí lo tenemos, el último, la jilafa, que cojones bueno chavales espero que os haya gustado suscribiros, un like, si tenéis alguna duda o queréis que haga algún vídeo en especial me lo ponéis en los comentarios un saludo y pasad buen día, hasta luego